Bienvenido a una lección sobre mezclas que involucran ecuaciones diferenciales de primer orden. En este video veremos un ejemplo donde las tasas de entrada y salida son las mismas. Entonces, si dejamos que ADT sea la cantidad de la sustancia disuelta en un líquido en un tanque en cualquier momento T. Donde el líquido entra y sale del tanque. El líquido que ingresa al tanque contendrá una concentración diferente de la sustancia disuelta en el tanque. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos un tanque que contiene una cierta concentración de una solución. Una concentración diferente está entrando en el tanque. Que se mezcla instantáneamente con la solución actual. Y luego la nueva solución se bombea fuera del tanque. Entonces, si este es el caso, podemos decir que ADT es igual a, R sub 1, menos R sub 2. Donde ADT es la velocidad a la que AOFT está cambiando en el tanque. R sub 1 es la velocidad a la que ADT ingresa al tanque. Y R sub 2 es la velocidad a la que ADT abandona del tanque. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Un tanque grande contiene 200 galones de solución de sal muera con 40 libras de sal. Se bombea una concentración de 2 libras por galón a una velocidad de 4 galones por minuto. La concentración que sale del tanque se bombea a una velocidad de 4 galones por minuto. La concentración que sale del tanque también se bombea a una velocidad de 4 galones por minuto. ¿Cuánta sal hay en el tanque después de una hora? ¿Y cuánta sal hay en el tanque después de mucho tiempo? Entonces, usando nuestra ecuación diferencial ADT es igual a, R sub 1, menos R sub 2. Por lo tanto, queremos comenzar encontrando R sub 1. La velocidad a la que AOFT ingresa al tanque, y R sub 2 la velocidad a la que AOFT abandona el tanque. Para encontrarlos tendremos que multiplicar la concentración por la tasa. Entonces, para R sub 1, observe como hay 2 libras por galón, pero se bombea 4 galones por minuto. Entonces necesitamos encontrar este producto. Entonces tenemos 2 libras por galón. Veces 4 galones por minuto. Ahora, la razón por la que escribo esto en forma de fracción es para que podamos ver fácilmente que las unidades de galones se simplifican. Por lo tanto, R sub 1 será de 8 libras por minuto. Ahora R sub 2 va a ser un poco más complicado. Tendremos que escribir una expresión para la concentración, porque está cambiando a medida que se produce la mezcla. Observe como comenzamos con 40 libras de sal por cada 200 galones. Pero el 40 está cambiando, así que no podemos usar eso para concentrarnos. Tenemos que usar una expresión. Entonces usaremos A, donde A es lo desconocido, dividido por 200. Y esto sería libras por galón. Y luego la tasa es la misma que 4 galones por minuto. Observe nuevamente como los galones se simplifican. Entonces vamos a tener, esto sería 4 A sobre 200 y esto sería libras por minuto. Pero esto simplifica 4 sobre 200 como un quincuagésimo. Entonces tenemos A dividido por 50 libras por minuto. Entonces nuestra ecuación diferencial sería da de T es igual a 8 menos A dividido por 50. Bueno, esto es en realidad una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo que podemos resolver utilizando un factor integrador. Avancemos y configuremos esto en la próxima diapositiva. Así que solo para revisar si tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial en forma estándar o en esta forma aquí. Y luego vamos a multiplicar todo por nuestro factor integrador que se da aquí. Por lo tanto, es posible que desee detener el video aquí si necesita esta revisión. Así que voy a seguir adelante y reescribir esto en forma estándar. Entonces tendríamos que el factor integrador U de T será igual a elevado a la potencia de la integral de un quincuagésimo de T. Así que esto va a ser dividido por la quincuagésima potencia. Ahora vamos a multiplicar todo en esta ecuación diferencial aquí por este factor integrador. Entonces vamos a tener A T dividido por 50 de A de T. Más un quincuagésimo, E, a la T dividido por 50, por A. Es igual a 8 veces E, a T dividido por quincuagésima potencia. Ahora, una vez que multiplicamos todo por el factor integrador. Recuerde que el lado izquierdo de esta ecuación o este lado aquí es igual a la derivada del producto del factor integrante y nuestra función A. Entonces la derivada con respecto a T, a través del factor integrador que es E, a T dividido por 50, multiplicado por nuestra función A. Entonces, si el lado izquierdo es igual a la derivada, entonces también debe ser igual al lado derecho. Entonces estableceremos esto igual a 8, E, a la T dividida por la quincuagésima potencia. Y ahora integraremos ambos lados de la ecuación con respecto a T. En el lado izquierdo, la derivada y la integral se deshacen entre sí. Entonces nos quedamos con lo exponencial. Veces A, debe ser igual. Aquí tenemos que integrarnos usando la sustitución U. Observe aquí si dejamos U igual, T, dividido por 50 por 50, entonces U es igual a un quincuagésimo de T. Eso significa que 50 U es igual a de T. Entonces, cuando realicemos la sustitución, tendremos un factor adicional de 50. Entonces, la antiderivada será 8, multiplicada por 50, multiplicada por E, a la U, o E, a la T, dividida por 50 potencias, y, por supuesto, más nuestra constante de integración. Bien, ahora nuestro objetivo aquí es, ahora nuestro objetivo es resolver esto para AOABT. Entonces ahora dividiremos ambos lados por nuestro exponencial. Entonces, en el lado izquierdo se simplifica AOABT. En el lado derecho, estos exponenciales se simplifican a 1. Entonces tenemos 400. Y aquí podemos escribir esto como más E, veces E, a la T negativa dividida por la quincuagésima potencia. Ahora que tenemos la solución general, podemos encontrar la solución particular usando la condición inicial de que A de cero es igual a 40, porque para empezar hay 40 libras de sal en los 200 galones. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Bien, entonces si A de cero es igual a 40, reemplazaremos T con cero, tendríamos 400 más C, por E, al cero, que es igual a 1 entonces esto es solo C. Esto debe ser igual a 40. Entonces restaremos 400 en ambos lados. Entonces C debe ser igual, esto será negativo 360. Por lo tanto, la función que modela la solución de mezcla es A de T, es igual a 400, menos 360, veces E. A la potencia de T negativo dividido por 50. Y ahora podemos determinar cuánta sal hay en el tanque después de una hora. Pero debemos tener cuidado aquí porque es tiempo en minutos. Por lo tanto, durante una hora tenemos que encontrar A de 60. No A de 1. Y sabemos esto porque las tasas de flujo iniciales se dieron en galones por minuto. Entonces nuestro exponente aquí sería negativo 60, dividido por 50. Y ahora iremos a la calculadora. Entonces, son aproximadamente 291.6 libras de sal en el tanque después de una hora. Y ahora para la última pregunta. ¿Cuánta sal hay en el tanque después de mucho tiempo? Podemos responder esto encontrando el límite a medida que T se aproxima al infinito de A de T, lo que sería de nuevo 400 menos 360, veces E. A la T negativa, más de 50 de potencia. Pero voy a seguir adelante y hacer esto una fracción. Mueva esto hacia abajo al denominador para ayudarnos a encontrar el límite. Y debemos reconocerlo cuando T se acerca al infinito. Donde se hace más y más grande. También lo hace este denominador y, por lo tanto, se acerca a cero. Por lo tanto, el límite es igual a 400. Esta sería la cantidad de sal en el tanque después de mucho tiempo. Y espero que esto tenga sentido, porque recuerda que tenemos 200 galones en el tanque. Y dado que las tasas de entrada y salida son las mismas, la concentración eventualmente sería la misma como la concentración de entrada que fue de 2 libras por galón. Nuevamente, los galones se simplifican. Dejándonos con 400 libras de sal después de mucho tiempo. Bien, espero que esto te haya sido útil.